¡Muy buenos días a todos y bienvenidos a Pokémon X! Y bueno, antes de todo, antes de empezar todo, 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 tenéis aquí abajo en la descripción mi página de Facebook, que me la acabo de... Bueno, no es que me la acabo de crear, sino que ya la tenía creada, pero no le daba mucho mimo, por así decirlo, pero ahora a partir de ahora sí que la voy a actualizar a diario, así que ahí la tenéis. Podéis dejar un me gusta y tal y cual, tenemos unos 900 me gusta o incluso 1000 cuando suba este vídeo, no lo sé, pero bueno, ahí la tenéis para los que queráis. Bueno, más cositas, el capítulo de ayer, bueno, el capítulo de antes no lo he grabado, es decir, he estado grabando, lo hablé y tal, pero me di cuenta de que no lo había dado a grabar, entonces soy así como medio retarded, pero bueno, fue... vamos a mirar las cosas positivas de la vida, vamos a mirar las cosas positivas, porque tampoco hice mucho en ese episodio, estuve, bueno, pues ya para la ruta 18 creo, inclusive entré en la cueva de desenlace, pero la cueva de desenlace se requiere golpe roca, o por lo menos muchas de los sitios para entrar en la cueva de desenlace se requiere golpe roca, por lo tanto, me quedé allí, no podía entrar, tal y cual, me quedé así un poquito medio tonto, porque sí, porque soy así, así que nada, mejor que mejor. Por cierto, quiero ir allí, aunque bueno, ya iré en otro día, pero vamos a ir primero a por golpe roca, evidentemente, vamos a enseñárselo a uno de nuestros pokés, y sí, vamos a visitar la cueva de desenlace que es ni más ni menos que donde está la piedra noche para evolucionar nuestro Dow Blade en la Aegislash, me cago en todo lo que se menea, así que sí, vamos a ir para allá, y ya está, a ver, vamos a quitar a uno de nuestros... Bueno, no, mejor no, mejor no, vamos a enseñárselo a uno de nuestros pokés, tal y cual, el golpe roca, y luego le enseño otra vez el golpe, y bueno, ya sabéis cómo va la cosa, pero bueno, primero vamos a ir a por golpe roca, que no lo he cogido, muchos de vosotros me han dicho, pero por favor, Fola, ¿cómo no cogiste golpe roca? Pues no lo sé, sinceramente, porque no lo vi. Golpe roca está en... ahora lo diré, lo diré... aquí en Pueblo Petroglifo, está al lado del centro Pokémon, o uno de las mujeres del centro Pokémon, o algo así, es quien me da golpe roca, así que vamos a ir para allá, nos metemos en... bueno, aprendemos golpe roca, y vamos a ir ya donde fui ayer, así que no perdemos ningún tipo de tiempo. En fin, ¿eres tú? ¡Ah, míralo, joder, perfecto! La primera muchacha que veo en Pueblo Petroglifo, y es aquí. ¡Eh, tú! Mira qué cosa más útil tengo aquí, es la MT Golpe Roca, toma, para ti. Aquí también en Pueblo Petroglifo también creo que está la Aerodactilita, o sea, justo para evolucionar a Aerodactil en Mega Aerodactil, no sé dónde está exactamente, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y darle like a ese comentario, por favor, por eso. Así que, nada, venga, vamos para allá, vamos a enseñarle a uno de nuestros Poké Golpe Roca, que es un mierda de ataque, pero bueno, necesito Golpe Roca para... no es una MO en este juego, es una MT, pero bueno, a ver, si puede, si puede, si puede y si puede. Vamos a enseñárselo a Edwin, por una MT, que creo que Edwin tiene MT, ¿sí, verdad? Vamos a ver un momentito... ¿Por fuerza se lo puedo quitar? Ah, las MO no se pueden quitar... Es que no, no, creo que a Edwin le enseñé machada a Edwin, no sé si es en este episodio o en el anterior, no lo sé. ¿Quieres...? No, no, es que no, a ver... Vale, vale, ya sé lo que hacer, ya sé lo que hacer. A ver, como va a ser, como voy a visitar la Cua de Desenlace por Parrita, pues vamos a quitarle ya el ataque, que hemos dicho que no sirve para nada. El ataque este es... lo diré. Truco Fuerza, que hemos dicho que Truco Fuerza hace lo mismo que la habilidad de Aegislash. Sabéis que Aegislash cambia la habilidad y ya está, así que vamos a quitar Truco Fuerza y punto. Además es que tenía que haberle... o sea, es que no tenía que haberle dejado y enseñado Truco Fuerza. Si yo vas a ver que la tercera evolución de este Doublade, de este Honedge, hace lo mismo que Truco Fuerza, pues evidentemente no se la enseño. Pero bueno, es lo que hay, no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a ir para allá ya, ahora sí que sí. Vamos a volar, evidentemente. Y bueno, tenemos que ir a... Bueno, nos dijeron... bueno, esto es Pueblo Mosaico, que no he entrado, os juro que no he entrado en Pueblo Mosaico. Lo que pasa es que parece que... bueno, entré, pero dije... no, no voy a entrar, no quiero verlo. Y volví para meterme en la cueva de desenlace, que es esta de aquí. Aquí la veis, que no sé si podré volar, pero bueno. Vamos a ir primero a Ciudad Fluxus, que es donde me dijeron, o que tenía que ir, así que vamos a hacer más o menos lo que hice en el episodio anterior, que vosotros no vais a ver, como os digo, soy Feilagor y no he grabado, espero que esté grabando ahora mismo. Sí, hoy sí que estoy grabando, joder, que se me va la puta olla. Así que, en fin, fui por aquí y nada, para cuando iba a ir por aquí, pues... No, repelente no, soy repelente para lo de la cueva de desenlace. Que por cierto, en la cueva de desenlace hay... lo diré, hay pokémons... Hay noiverns, noiverns, muy, muy decentes los noiverns. Por cierto, de camino me llamó el profesor Ciprés para decirme una tontería. No sé exactamente lo que me dijo, pero... Bueno, sí me dijo que tenía que ir a Pueblo Mosaico. Ah, vale, que sí, que me esperaba él, él me esperaba en Pueblo Mosaico. Así que tenemos que ir a Pueblo Mosaico, tenemos que ir para hacia la derecha y ya está. Fui por aquí y esta muchacha me dice... Este acceso comunica con la ruta 18. Y ya está, no me dijo nada más. Aquí, bueno, estos me dicen... Tu libertad termina donde empieza la de los demás. Si no, no es libertad. Es egoísmo puro y duro. Madre mía, por Dios. Qué filosófico es este juego, joder. El camino estaba imposible porque un grupo de Durant se había dedicado a excavar túneles a diestro y siniestro. Los Durant sabemos cuáles son. Son las arañas estas de tipo acero que parece ser que empezaron a cavar túneles o yo que sé el qué. Pero bueno, en fin. Sabemos... Bueno, esta es la ruta, la ruta 18 creo. Sí, ruta 18, joder, lo he dicho perfecto al principio del vídeo. También conocida como la senda del Valle en Gosto. Aquí lo veis. Vamos a ver los tipos de poke que hay, aunque no hay demasiado buenos. Hay Durant, evidentemente. Pero no voy a capturar ningún Durant. Hombre, un Gurdur. Un Gurdur es un Pokémon de tipo lucha no especialmente bueno, la verdad. Así que paso, vamos a huir y que le den. Así, huimos y fuera. Hay Durant, como os digo, seguramente. Aquí puedo hacer corte. Aquí en el capítulo anterior dije, mira. Si no tuviese con mi Charizard corte, no hubiese podido hacer esto, ¿no? Aquí me sale un Durant. Este es un Durant, también me salió ayer cuando grabé. Y no grabé, evidentemente. Aquí me sale un Durant, nivel 46, si mal no recuerdo. O 45, o 44, a ver. Ahí está, nivel 44. No quiero a Durant porque es un Pokémon bastante flojo, por así decirlo. O sea, no me... Además, creo que no tiene evolución. Creo que no tiene evolución, así que como os digo, no es nada, nada recomendable. O sea, no es nada bueno. Así que nada, me hace una picadura. No creo que me quite demasiado. Bueno, es tipo volador picadura, así que por eso... No, no, picadura no es tipo volador. El que es tipo volador es picotazo que se me va la olla. En fin. Que me haga otra vez eso, me da igual. Me quita bastante poco. Hace excavar, de verdad, excavar. De verdad me haces excavar. Pues me cago en tu cona. Bueno, vamos a cambiar a nuestro Charizard para que no me afecte el excavar, porque excavar es tipo tierra y puede hacerme bastante daño. Además, este Durant, os habéis dado cuenta que Durant le he hecho puño incremento. Fijaos la fuerza que tiene mi Edwin. Y Durant tiene muy buena defensa porque es tipo cero, es súper eficaz el puño incremento. Y fijaos lo poco que le ha quitado, la verdad es que bastante bien. Vamos con Colmillo Igneo, que esto sí que ya sí que le debe de matar. Si no le mata al Colmillo Igneo, le hubiese matado el Lanzallamas. Pero bueno, ahí está. Ha muerto, así que este Durant fuera. Lo que sí que me da bastante experiencia, 1062 puntos de experiencia. Es bastante para un Pokémon de tipo... Bueno, para un Pokémon salvaje. Así que fenomenal. Bueno, vamos a ir por aquí. Aquí hay un árbol de vallas. Por aquí bajamos y vamos a la cuba de desglace. Pero quiero ir por aquí porque aquí no fui ayer. Por aquí no fui ayer. Ah, me cago en la cona. Ah, yo también quiero intentar usar algunos de los movimientos que emplean los Pokémon podre. Pues no, no vas a poder hacer surf o algo, yo qué sé. Se te va la olla. La luchadora Arancha te desafía. Arancha, ¿qué tal estás, Arancha? Me está como bien Shao. Mi Shao es un buen Pokémon, ¿eh? Es tipo lucha psíquico. Lucha psíquico, creo... ¿Me estoy colando? Creo que no, creo que no me estoy colando. Pero bueno, en fin. Vamos con un triturar. Que creo que le debería hacer bastante daño. Va a hacer una esfera oral que es tipo lucha... Ah, no, no es tipo... ¿Qué tipo es esfera oral? Esfera oral es lucha, ¿verdad? ¿Es lucha? ¿No es lucha? ¿En serio? No sé. En fin, vamos con Yuel. Aunque me va a hacer esfera oral. Y... Uff. Yuel es tipo lucha también. No sé por qué he cambiado a Yuel, pero bueno, en fin. Esfera oral, ¿verdad? Sí, hace otra vez esfera oral. Que es un puto... Es un Kame Kamehau. O sea, es una onda vital de Goku. Me cago en todo lo que se menea. Vale, pues sí. Es súper eficaz debido al tipo siniestro, no al tipo lucha, ¿eh? Porque este también es tipo lucha y fijaos lo poco que le ha quitado. Vamos con mi mazazo. Mi mazazo sí que le va a matar sí o sí. Usa bote. He saltado muy alto. Voy a fallar el golpe. Me cago en la cona este miensao. Me cago en la cona, ¿eh? Pues nada, venga. Otro mazazo. Usa bote. A ver lo que me quita. ¡Wow! Madre mía. Madre mía. En serio, es muy eficaz. Bote es tipo volador, pero... ¿En serio me ha matado? Bueno, claro. Es por cuatro. Pero, joder. Basta ya, ¿no? O sea, basta ya. Mi ensao, de verdad. Basta ya. Nivel 52. Joder. Fijaos lo que es no saber bien el tipo de este Pokémon. Tiene ataques decentes. Y aparte, como no es el tipo, pues no sé exactamente contra quién... Contra quién luchar, ¿no? O sea, con quién luchar para vencerle. Pero bueno, al final, de una fuerza no haberle matado. Siempre Juanillo salvándome. Porque es que Juanillo es... The boss. The boss of the boss. Una planta es el mejor Pokémon que tengo. Es bastante curioso. Y bueno, aquí no he entrado, ¿eh? Aquí no he estado todavía. He de decirlo. Así que estuve por ahí abajo. Abajo está ya la cueva de desinlace. Que iremos en este episodio, evidentemente. Y supongo que me quedará en mitad de la cueva de desinlace. Y vamos a ir... Ah, aquí no he entrado. Así que vamos a ir por aquí a ver qué es lo que hay. ¿Sabes? Mi hermana tiene poderes misteriosos. Puede invertir la afinidad entre tipos. Sí, sí. Por ejemplo, normalmente los movimientos de tipo fuego son súper eficaces contra los movimientos de tipo planta, ¿no? Pues mi hermana con sus poderes puede conseguir... Hola, ¿en serio? ¿Cómo te quedas? ¿De piedra? ¿En serio puedo hacer eso? ¿De verdad? Seguro que es una MT o algo. A ver, ¿qué mete es? ¡Guau! Es tan raro que le dé alguien por aquí. Viendo así de cerca, percibo una magnífica aura de entrenador que proviene de ti. Oye, si te parece, podemos llevar un combate fuera de lo común. ¿Cómo lo ves? Yo lo llamo combate inverso. Ah, es una especie de combate... Diferente. Venga, vamos a echar un combate inverso. ¿Qué cojones, tío? Va a ser... Va a ser guay. Vamos a ver. Tiene tres pokés. Saca un Tail on Flame. Tail on Flame es tipo fuego volador. Así que lo que tengo que hacer es sacar a mi Chesnaut, que es tipo... Bueno, inclusive mi Edwin. Aunque, bueno, este Tail on Flame lo va a ser más rápido. Mi Edwin... Por cierto, Tail on Flame nivel 55. Ojo con esto, ¿eh? Es un combate bastante de... Me cago en todo lo que se menea. ¡Ah! Iba a sacar a mi Jolp, pero está debilitado, que no me acordaba. ¡Bruf! 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 Vamos a sacar a mi Parrita, que es tipo acero. Y este como es tipo volador fuego, pues supongo que con cabeza hierro será super eficaz, ¿no? Porque es el combate inverso, como os digo. Ah, está curioso este tipo de combates, la verdad. Envite ingenio no me va a hacer mucho daño. No debe ser muy eficaz. No, no es muy eficaz, ¿verdad? No, no es muy eficaz. Es como inclusive me ha hecho un golpe crítico y fijaos lo poco que me ha quitado. Se recupera con una valla, ¿no? Valla Cidra. Ah, no, con Campana Concha, que bueno, son como los restos. Como mis restos. Incluso creo que yo... Creo que los restos recuperan más vida que Campana Concha, aunque no estoy el todo seguro. Vamos con cabeza de hierro. Me hace un ataque rápido. No creo que me quite mucho. Ah, pues sí me quita. Ah, claro, es super eficaz porque es tipo normal, ¿no? ¡Ja, ja! Me parto la coña, tío. Cabeza de hierro. Esto sí que le tiene que hacer mucha pupita. Y... ¡Uy! Casi, casi, casi le mata. Me recupero con... Con esto. Que no me haga... Si me hace otro ataque rápido, no sé si me va a matar, pero puede que me mate. Me hace pájaro osado, que es tipo volador. Creo que es neutro este... Esto. Pero aún así... Madre mía, ¿habéis visto qué pedazo de animación? ¿La habéis visto? Pájaro osado no se hace el propio daño. Sí, se hace daño, así que los dos debilitados. Y a ver qué Pokémon me saca ahora. La verdad, vamos a silenciar un momento mi móvil, que está sonando aquí como un... Como un perro. Vamos a silenciarlo un momento, un momentito, un momentito. Eh... Aquí, en silencio. Vale, perfecto. Ya está. Vale. Mierda. No he leído qué Pokémon va a sacar, así que... Pues nada, tiramos de Juanillo, ya que Juanillo me ha dado la vida. Vale, me saca un Marowak. Marowak nivel 55. Marowak es tipo tierra. Así que... De momento no creo que tengamos... La hoja mágica. Vamos a hacer una fuerza lunar. Yo creo que da igual, básicamente. Soy más rápido. Fuerza lunar. Y... ¡No! No le mata, pero bueno, es neutro. Me hace un enfado. Hostia, me hace enfado. ¿En serio tienes enfado? Enfado es tipo dragón. Como el dragón es inmune al hada, pues imaginaos. El combate inverso, pues es súper, súper eficaz. Pues me cago en la cona. O sea, ¿de verdad un Marowak tiene enfado? O sea, ¿desde cuándo un puto Marowak tiene enfado? O sea, es que es la primera vez... Que lo veo, me cago en... De verdad, en serio. Joder. Ah, vamos con Colmillo Igneo. Que no me haga ningún ataque de tipo tierra porque si no me mata... Uf, madre mía. Madre mía, a ver qué Pokémon me saca porque... Cuidado, ¿eh? Este Charizard me tiene que dar... Tienes que matar al siguiente. Es una Mongoose. A Mongoose es tipo planta, ¿en serio? ¿En serio un Pokémon de tipo planta? Bueno, si saco a Yukiteru es lo mismo, como es tipo agua. Y el planta es eficaz con el tipo... Con el tipo agua, pues al ser combate inverso, pues lo mismo Yukiteru con... Con este, con el... ¿Lo diré? ¿Lo diré o no lo diré? Con la habilidad que tiene Hidropulso, pues le debe de hacer bastante daño. Además, soy más rápido. Este Yukiteru es muy, muy, muy rápido, ¿eh? Fijaos a ver cuánto le quita. No le quita mucho, pero bueno, es súper eficaz. A ver, es nivel 40. O sea, es que se nota. Me hace arraigo. Echa raíces, hijo de perra. No sé cuánto se recuperará, pero se recupera bastante. Joder. ¿En serio? ¿Se recupera dos veces? En fin, yo voy a seguir con Hidropulso. Mientras no me duerma, no tenga espora o hacer cosas raras. Me lo voy a matar. Me hace una bomba lodo. Y me mata. Pero me mata porque es que es nivel 40. Por eso básicamente me mata. Vale, pues estamos en un problema bastante gordo, ¿eh? Bastante, bastante gordo. Porque ese Among Us... Esperemos que Among Us no sea más rápido que mi Edwin. Vamos a darle un mazazo así a lo bestia. Esperemos... Edwin, por favor. Tienes que ser más rápido que esta Among Us. Vamos con Machada. ¡Bien! Edwin es más rápido. Ahí vemos cómo es Machada. Y le mata, le mata, le mata. Bien. Le mato. Es súper eficaz. Así que ya está. No sabía que este Edwin iba a ser más rápido que Among Us. Pero bueno, ahí está. Rekken Ashuma nivel 59. Lo que no sé es si este combate inverso, los Pokémon lentos ganan a los Pokémon veloces. La verdad es que es un lío tremendo esto, pero mola muchísimo este tipo de combate inverso. Además, nivel 55 todos sus Pokés, así que joder, ¿eh? Cuidado. ¡Guau! Enhorabuena. Parece que te manejas bastante bien con los combates inversos, ¿no? Pues aquí tienes, un regalo para ti, muchachote. ¿Qué me das? Una valla chillan. No sé lo que será, pero me podría haber dado algo más decente, ¿verdad? En fin, voy a cuelar todos mis Pokés porque estoy realmente regular. Joder, me ha destrozado completamente. Vamos a revivir a nuestro Doughblade, a nuestro Juanillo, a nuestro Yukiteru y a nuestro Chesnaut o Joel. Vale, compré, no sé si en el episodio pasado o hace dos episodios, compré un montón de Restoratodos y Hiperpociones y tal. Más que nada para tener de sobra. Aunque bueno, para tener de sobra ya tengo ocho. O sea, me quedan ocho Restoratodos. Ocho más uno, dos, tres, menos cinco. Me quedan tres, así que tengo que comprar más Restoratodos porque me estoy quedando sin ninguno. En fin, vamos a darle duro. Yukiteru no lo voy a recuperar para... Vamos a hablar un poquito más de Restoratodos porque Yukiteru no creo que le utilice. Así que, en fin. Nada, vamos por aquí y vamos a la Cua de Desenlace, joder. Mira, ahí está la Cua de Desenlace. Por aquí sí que estuve. Por aquí sí que estuve. Bueno, con este no luché, vamos a luchar con este. Pero por abajo estuve, tal y cual. No me salen Pokémon realmente decentes. Intenté entrar en la Cua de Desenlace. Entré un poquito, pero... Como me di cuenta de que en la mayoría de las rutas... Bueno, la mayoría de caminos, por así decirlo, de la Cua de Desenlace, se necesita Golpe Roca. Por lo tanto, es mejor volver y coger Golpe Roca. Un Stunkfish a nivel 50. Vamos con Machada. Dale duro, Edwin. ¿Le matas o no le matas? Puede que le mate. Si es que Machada es... Me paraliza. Pero Machada es un ataque muy, muy decente. Además, Machada es un ataque de puño. Por lo tanto, la habilidad de Edwin se multiplica, joder. Es que es brutal. Además, Machada no sé si tiene... Tiene 90 o 80 de poder. Más la habilidad, inclusive, podía llegar a 110 o incluso 120 de poder. Así que es que es bastante fuerte. Juanillo sube a nivel 60. Primer Pokémon de nivel 60. Mi Juanillo, mi Superflor. Flower Power. Pues yo me cuesta abajo, como mi racha de victorias. Pues sí. En fin, vamos a curar a nuestro Edwin de la Paralysis. A ver, bolsa. Vamos a ver. ¿Dónde tienes una Paralysis? Aquí está. Aquí está. Edwin se ha curado de la Paralysis. Perfecto. Vale, como os digo, por aquí no hay nada. Intenté ir por aquí, pero como os digo, no podía entrar porque... Bueno, porque necesito Golpe Roca, ¿no? Pero ahora sí que puedo entrar. Ahí lo veis. Doublade que use Golpe Roca. Y ya está. ¡Una escama corazón! Hombre, cada escama corazón que... Bueno, una escama corazón sirve para dársela al hombre que me hace recuperar los objetos. Así que de puta madre. ¿Y por aquí qué hay? Vamos a ver. Golpe Roca. Sé que en la cueva de Silhace está la Piedra Noche. Lo que no sé es dónde. No sé dónde está la Piedra Noche, pero supongo que estará en algún lado. O en una roca, o yo qué sé. Bueno, me saca un Graveler. Bueno, me saca un Pokémon salvaje de la roca que he destruido. Sale un Graveler, nivel 45. Nada del otro mundo. Incluso con un puño incremento yo creo que le mato. Tiene buena defensa física, pero... Es que Edwin es demasiado fuerte. Además le saca 12 o 13 niveles, así que... Bastante easy. Así que nada, vámonos. Vale. Eh, ¿tú qué? Qué raro. Juraría que iba en dirección a la escuela de entrenadores. Supongo que me he perdido por el camino. Eh, ¿qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa? A ver qué Pokémon se ve aquí. Ahora me sale un Hypno. Y por eso esa niña está así. Nada, me sale un Torqual que es tipo Rocafuego, si mal no recuerdo. ¿Qué nivel? 46. Nada del otro mundo, la verdad. Torqual es un mal Pokémon, eh. Yo creo que Torqual debería tener Mega Evolución, porque es que... Este Pokémon es... ¿Es tipo Roca o...? ¿O no es tipo Roca? Quizá me esté colando. Me quema, de verdad, me quema. Edwin, tío, eres un pupas. O sea, es que te quemas, te paralizas, te haces de todo, de verdad. No te entiendo, Edwin, cariño. Vamos con Machada. Y ahora sí que era Machada más el puño incremento que he hecho antes. ¿Vale? Que es tipo puño. Que es tipo puño. Perdón, que la habilidad es la de puño, así que muere seguro. Vale, vamos a quitar a nuestro Edwin el primero. Vamos a poner a Juanillo, porque Edwin está quemado y paso de estar ahí con el Edwin quemado. Y paso también de curarle, así que... Edwin, buen trabajo, pero te voy a poner... Te voy a quitar por Juanillo. Vale, pues aquí solo salen Torqual. O... Bueno, a ver si salió un Hypno y que esta chica diga... No sé qué hago aquí, estoy perdida. Y eso es porque el Hypno, ¿no? La leyenda de Hypno ahí la tenéis en mi canal. Bueno, poner en YouTube. La leyenda de... Leyenda... Pues leyenda Folagor parte 2. Esa es. Es la de Hypno. La verdad es que da bastante, bastante miedo. Bueno, me sale un Lyron. Un Pokémon en la marda interesante. ¿Por qué? Uno. Porque tiene Mega Evolución. Agron con la Agronita. Con Super... Perdón, Mega Agron, Super Agron. Se me va la olla. Así que nada, vamos a tirar una hoja mágica. Y si no le mato, le capturo. Vamos a ver. Y... No le mato, así que perfecto. Vamos a tirarle una... Y me hace cola férrea. Me hace cola férrea tipo acero. Uf, súper eficaz. Vamos a tirarle una Ultra Ball. A ver si le consigo capturar. Y le pongo un nombre a vosotros. Y ya está. Venga, dale duro. Dale durito. Vamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está perfecto. Pues nada, vamos. ¡Vamos! ¡No! Vale. A ver. Vamos a ver. Último episodio de la serie. Y se le voy a... Le voy a llamar. Le voy a llamar. Le voy a llamar. Noburo. No. Noboro. Noburu. No. No. Noboru. Joder, que se me va la puta olla. No sé leer. Pola, no sabes leer. Tiene un... Tiene una combinación de tipos interesante. Acero, roca. Como os digo. Se va a llamar Noboru. Noboru, perdón. Y ya está. No creo que lo utilice. Pero, bueno. Para... De cara a cuando juegue competitivo. O cuando ya juegue sin grabar, por así decirlo. Y le empiece a subir de nivel a un poke. Pues a él le puedo subir de nivel. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Prometí que iba a entrar en la cueva de desglace. Como sí que lo hice en el episodio anterior. Pero, bueno. He estado haciendo cosas. Además, en lo del combate inverso. No lo tenía en cuenta yo en este episodio. Pero ha sido la mar de interesante. Así que, la verdad es que sí. Así que... Nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadle like. Favoritos y todo, todo, todo lo demás. Y venga, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.